¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Rock'n Play! Hoy vamos a ver 10 canciones que van a lograr sacarnos una sonrisa a nosotros cuando las toquemos y a todas aquellas personas que nos estén escuchando Todas son canciones muy conocidas y muy fáciles, no voy a poner el título para hacer una especie de juego y que vayáis adivinándolo y poniéndolo en los comentarios Ya sabéis que ahora subir canciones a Youtube pues no es tan fácil y nos lo ponen cada vez más complicado y nos sancionan además así que no voy a tocar todas las piezas enteras voy a tocar fragmentos en pantalla veréis la melodía completa y en la web de descarga ya sabéis abajo en la descripción podréis conseguir las tablaturas enteras eso no ha cambiado pero para la gente que es miembro del canal para esa gente VIP digamos que hace el esfuerzo de hacer una pequeña aportación mensual para ayudar a lo que es el canal pues les enviaré por privado las melodías completas para que puedan ver y tocarla a la vez conmigo os recuerdo que si queréis formar parte de toda esa gente que se beneficia de unas ventajas por ser miembro del canal en todos los vídeos abajo aparece una pestaña que pone unirse si pincháis ahí no tiene coste alguno os va a informar de las ventajas que podréis tener y una de ellas es que me podréis enviar los vídeos de las canciones de los tutoriales que hemos hecho para que yo os pueda corregir otra de las ventajas es que antes de que se suba el vídeo vais a tener la tablatura para que podáis estudiarla y tocarla conmigo a la vez y si tenéis algún problema con vuestras guitarras podréis enviarme vídeos o fotos para que entre los dos podamos solucionarlo y así podáis tener también un luthier virtual antes de nada os quiero avisar que las canciones que van a aparecer las podremos tocar con dos dedos, con pulgar, con púa con guitarra clásica, con guitarra acústica con guitarra eléctrica con cualquier tipo de guitarra aunque yo en el vídeo esté grabando con un tipo de guitarra distinto al vuestro podréis hacer la canción perfectamente esta podría tener un poquito más de dificultad tenemos que pegar un salto del 2 al traste 8 cuando tengamos que bajar al traste 8 que nadie haga esto, que bajemos con la mano entera y en la parte final del compás que se mueve traste 5, 7, 8 pues este dedo para el 5 este para el 6 que no le vamos a utilizar porque no hay, este para el 7 y este para el 8 de manera que tenemos el dibujo de la mano aquí preparado para poder tocar la dificultad de esta canción va a estar en la velocidad no va a atropellar, la velocidad va a poder con nosotros por lo que simplemente tenemos que estudiar muy lento en la parte del final que hay que hacer 4, 3 y un 7 pues lo hacemos con estos dos dedos 4, 3, 4, 3 y al 7 pues abrimos un poquito la mano y ya volvemos a nuestra posición normal así o así como nos venga mejor da lo mismo la canción número 4 es muy divertida y la vais a adivinar a la primera de cambio la siguiente canción la siguiente canción pertenece a un juego super mega famoso y si no has jugado pues cómete una seta si no eres capaz de identificar la canción que es cosa rara con esta pista seguro que sabes cuál es canción número 6 pertenece a una de mis sagas favoritas canción número 7 todo un clásico de las melodías super reconocibles la canción número 8 la número 8 pertenece también a una saga de películas también de mucho tirón la canción número 9 la canción número 9 va a tener un 9 bis porque pertenece a unos dibujos animados y son muy reconocibles las dos melodías vamos con la dos y la siguiente canción pertenece a un juego al que seguro hemos jugado con nuestro móvil o nuestra tablet también pertenece a una película que además están a punto de estrenar una segunda parte así que con estos datos tenemos que saber cuál es seguro creo que os va a gustar mucho el vídeo y habrá que hacer una segunda parte con otras 10 canciones que ya tengo yo pensadas cual podrían ser todo dependerá del éxito de este vídeo si te ha gustado ya sabes pulgar para arriba darle a compartir para que la gente pueda tocar estas canciones tan divertidas el hecho de que no haya podido tocar las canciones enteras no es cosa mía lo siento y tener en cuenta que como sois más de 230.000 suscriptores no os podría enviar la canción a todos y cada uno de vosotros para eso entre otras cosas hemos creado la opción de miembros del canal es una posibilidad que te da youtube para que a través de una pequeña cuota como os he dicho antes podréis beneficiaros de una serie de ventajas que cuando pinchas y le das a la pestañita unirse te explica muy bien y una de esas ventajas es que te conviertes en VIP y automáticamente recibiréis por ejemplo el vídeo de hoy de todas las canciones pero por privado así seguro que ni youtube ni nadie nos podrá dar un zasca para todos los demás no cambia nada tendréis las tablaturas en la web de descarga yo trataré de solucionar todas las dudas que os vayan surgiendo pero no os podré enviar ese vídeo a todo el mundo porque sois muchísimos así están las cosas hay que ir evolucionando hay que ir adaptándose a como son los tiempos y una manera de esquivar ese pequeño bache pues que nos están poniendo ahora a todos los youtubers pues tiene que ser así de cualquier manera yo creo que las canciones las podréis aprender bien podréis tocarlas perfectamente porque son muy conocidas y lo que no debéis de olvidar como digo siempre es ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!